La historia que sigue después del relato acerca del reinado de Josafat comienza a caminar pasos largos para la ruina. Los próximos tres nombres tuvieron experiencias muy tristes para la vida espiritual del pueblo. Jorán, Ocasías y Atalía son los protagonistas de la barbarie espiritual. Después de varios eventos lamentables, Atalía ejecuta una estrategia política para sostenerse en el poder que pone en riesgo el linaje del Mesías davídico. Atalía es un personaje que decepciona. Como muchos hoy en día llevan el nombre del Señor en su identidad, ya que su nombre posee el componente Atalía, Yaved o Jehová ha estrechado, pero sus actos demuestran que en realidad se encuentra lejos de Dios. En lo que parece, Atalía era hija de Omri y hermana del rey Aqab. En el curso de las alianzas políticas llevadas a cabo por Omri y su hijo y sucesor Aqab, Atalía fue dada en matrimonio al príncipe heredero de Judea, Jorán. El objetivo de esta alianza era poner fin a las tensiones existentes entre la Casa del Norte y la Casa del Sur. No obstante, es evidente que no se produjeron los resultados deseados. La insanidad de la reina usurpadora se manifiesta cuando en una estrategia de perpetuación en el poder decide extinguir toda la descendencia real de la Casa de Judá. El término descendencia evoca la promesa abrahámica de una simiente que traería bendición a todas las naciones de la tierra. Esta promesa encontraría cumplimiento en Jesús, que es hijo de Abrán y que es hijo de David. Sin embargo, si el linaje davídico fuera plenamente destruido, el plan de Dios debería tomar otro rumbo. Los planes de Dios no encuentran frustraciones. Dios introduce un nuevo personaje en la escena. Josabet, en algunas versiones, Josaba, Joseba, hija del rey Jorán. El papel que cumple Josabet es tan importante que podemos recordar de lo que hicieron las parteras que atendieron a Moisés en su nacimiento. Así como las parteras temían a Dios y se negaron a obedecer las órdenes del rey, también dejaron vivir a los varoncitos. Josabet, conmovida por el Espíritu Santo, logró esconder al pequeño Joás y al evitar su muerte, no solamente estaba haciendo un acto de mantener viva a la familia davídica, sino que su acto tenía implicaciones que nos impactan a nosotros hoy día. Josabet estaba en realidad preservando el árbol genealógico del cual proviene el Salvador del mundo, de la tribu de Judá. Joás estuvo escondido en el templo del Señor. Allí en el templo, donde se ofrecían los sacrificios, donde se patentaba la salvación del pueblo escondido, estaba escondido un miembro del árbol genealógico de aquel que traería la salvación de todo el mundo. Josabet fue la responsable de conservar la descendencia del Señor Jesús. Este capítulo nos enseña que los planes de Dios no conocen frustraciones. Josabet mantuvo a salvo a Joás en el templo, donde estaba prefigurada la salvación del pueblo para que fuera posible el nacimiento del Mesías. Sí, amigos, Dios tiene poder y amor para superar todo ataque del enemigo. Dios hizo todo lo que era necesario para que seamos salvos. Ahora, Él espera que podamos ofrecerle una respuesta de amor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por haber provisto la familia de la cual Jesús habría de nacer para ocupar nuestro lugar, evitar para nosotros la destrucción definitiva del pecado y darnos la esperanza de salvación y de eternidad. Frente a ese amor que requiere una respuesta, respondemos una vez más, aceptando tu misericordia y tu proyecto de vida. Bendícenos a todos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén. 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 Amén.